¡Suscríbete! Juegos indies, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Escúchame, el Party Animals, juegazo, risas aseguradas, el Fatal Zone que lo subí hace un par de semanas y encantó, mira, 3 euros, flipas El Munston Island, 13, el Sea of Stars, 23, el Zombie, 6, o sea, el Survivor, 6 pavos, el Axolot, que lo estuve subiendo al canal secundario entero, lo tienes a 6 euros también En fin, el Cocoon, 3 euros que salió hace poco, el Punch Club 2, hermano, no tienes excusa, tienes una cantidad de catálogo de juegos indies en Instant Gaming a precios ridículos Mira el Astréa, que es un juegazo, el Placemus 2, en fin, no hay excusa, lo tienes en la descripción, ¿vale? Así que si lo utilizas, compras con él, le mando un beso, muchas gracias y ahora sí, disfruta el vídeo Me lo ha recomendado un suscriptor del canal, que debe estar por ahí, supongo que saludarán en algún momento Y me lo iba a comprar, pero resulta que me lo enviaron en septiembre el juego, imagínate, ha pasado más de un mes y no había visto ni el email Soy un desgraciado, entonces, ¿esto qué es? ¿Un dibujito? ¿Esto está hecho por Finfus o qué? Opciones, papelera, papelera, es como un escritorio, ¿os dais cuenta? Empezar Selecciona un empleado Vale, esto habrá que desbloquearlos, 250 pavos, ¿no? Vale, vamos a jugar con ella Pasante rubí, es solo una pasante, no tiene habilidades especiales y comienza con un mazo básico aleatorio ¿Maso básico? Selecciona las estructuras iniciales ¿Solo puedes seleccionar dos? Sí Guarnición, armas de Dios Crea una nueva guarnición de tiradores, las unidades causan daño profano Una guarnición bombardera, las unidades causan daño fuego infernal Básica de sagrado Francotiradores de sagrado Causa daño de fuego infernal en una línea recta Voy a jugar con estas dos Vale Ah, mira, tienen como forma Tienen una distribución aquí de algo Vale, voy a jugar con esto Entrenamiento Esta es una grieta entre el infierno y la tierra por la que los pecadores intentan escapar constantemente Tu trabajo es detenerlos Cada vez que fallas y un pecador logra escapar, perderás vida ¿Ok? Este es un pecador Tienen distintas formas y colores Aquí nos discriminamos Castígalos a todos Juega cartas para castigar a los pecadores Las cartas cuestan cargas O sea, maná, ¿no? Cuando se acaban termina el turno Al inicio de cada turno se restauran cargas Mi vida es importante Vale, si llegas a 0 terminarás el turno y regresarás al menú Vale, las estructuras actuales aparecen aquí Tienes un límite de ranuras Pero se desbloquearán más progresivamente Podrás combinar varias estructuras del mismo tipo y calidad Para tener una versión más poderosa Las cartas se pueden desterrar Al hacerlo las sacarás de tu mazo y evitarás que se puedan tomar de tu colección Se pueden colocar dos cartas de la misma calidad La calidad de la carta se puede ver en una de sus esquinas Vale Es todo lo que tiene que ser Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Armas de Dios ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¿Qué hago? No, no entiendo Ah, vale Ya tengo las estructuras puestas Vale, de momento esperar Ok ¿Y ahora qué? Aumenta la velocidad de ataque de la torre 1% Aumenta el alcance de la torre un 10% El área de efecto de todos los proyectiles un 10% Aumenta el daño ¿Cómo juego esto? El alcance Me quedo... Ah, vale Me quedo una carga Ah Espérate Las almas escapan por aquí, ¿no? Por este portal Se está cargando aquí el turno A mi derecha Pero ¿dónde están los pecadores? Yo no los veo por ningún lado Ah, mira, aquí está Vale, tengo 6 cargas otra vez Aumenta el daño de las unidades de guarnición un 10% Mis dos estas Ok Velocidad de movimiento de las unidades de la guarnición un 10% El daño de fuego infernal Aumenta el daño profano ¿Por qué se ponen aquí? Pila de descarte Vale Ah, puedo dejar la cámara Ok O sea, mira Aquí a la derecha Cuando esta barra se llene tomarás más cartas O sea Lamentantes Estos son los lamentantes Son guarnición bombarderas O sea, estos tíos bombardean Y esto Guarnición de tiradores profano Ok Agrega una carta al mazo La probabilidad de golpe crítico profano Un 3% Esta misma, ¿no? Tampoco sé si lo que estoy eligiendo Es bueno o malo Coloca aquí varias cartas De la misma calidad Para mejorarlas La velocidad de movimiento de las unidades El alcance Velocidad de movimiento ¿Qué hago? ¿La he mejorado? ¿La he mejorado? No he entendido mucho eso Genial turdo Ahora es azul ¿Por qué es azul? Desaparición por 4 La he mejorado, creo Vale, pero ahora es fácil Estos entran bien Al combinar dos estructuras Al mismo nivel Evolucionan Pero ¿Cómo que he combinado dos? O sea, he combinado La que tengo puesta Y la que tenía en la mano 900 disponibles Para guarniciones Vale, puedo tirar casi todo, ¿no? Puedo tirar esto y esto Estos botones sirven para controlar La velocidad de juego No influyen en la dificultad ¿Qué botones? Ah, vale, puedo acelerar Lamentantes O sea, si uso esto Esta va a aumentar Tasa de aparición Aumentará por 4, ¿no? Vale Aumentar el daño Fuego infernal Un 2% Eso es un boss ¿Esto es el último turno? ¿Qué es eso? Eso es un barco Eso es un puto barco Es como un boss Agrega dos cartas más El daño por fan Un 10% El daño a las unidades Guarniciado Un 15% Esta Ah, toca agregar dos Vale, ¿y si agrega otra de esta? Una runa Ranuda de estructura Para tener otra torre O duplicar el daño sagrado Oye, son muy buenas las dos Pero prefiero otra ranura de estructura, ¿no? Espérate, ¿por qué no veo? Ah Vale, puedo combinar dos rocas Causas daño de fuego infernal En una línea recta Puedo jugar todo, ¿no? Ah, no puedo Pero no tenía un hueco más de estructura ¿Dónde está el hueco? Sí, sí, aquí Aquí a la derecha están como unas runas Aquí Estas runas Que supongo que son como las fases Entiendo Hostia, pero viene mucha gente ya, ¿eh? Se está calentando muchísimo Uf Vale, yo creo que en algún momento Toca perder, ¿no? ¿Puedo poner francotiradores? Ahí está otra más Vale, ¿y cómo sé yo aquí? Me pongo una roca maldita Vale, al menos un francotirador más Tengo otra torre, ¿no? Para defenderme Así que me siento muy impotente El no poder actuar ¿Sabes? Simplemente ver cómo mis unidades Hacen su trabajo Me gustaría yo poder hacer algo Aparte de mirar Nah, güey, que flipas de bien Hemorragia Aumenta el efecto de todos los proyectiles De las torres un 10% Esto no vale para nadie La hemorragia No afecta a nadie, ¿no? Esto Esto sí Y esto también El alcance de una torre un 10% ¿De qué torre? ¿Tengo que elegirla? ¿O de todas? Esto aumenta Todas las torres Aumenta el alcance de la torre Un 10% Supongo que todas las torres ¡Ey! Calentada He perdido Son iguales No puedo poner más torres ¿Vale? El daño de las unidades de guarnición Un 10% Velocidad de movimiento De las unidades Un 10% Y go, ¿no? Hostia, me están matando ahora Ah, claro No tengo torres Solo tengo unidades Y me puedo recuperar la... ¿Esto cómo se usa? Ah, esto es una torre El daño de las torres es un 10% No tengo torres Pero bueno Lo uso, ¿no? Igualmente Mira, mira Las tropas ¡Ja, ja! Lo han haciendo un circulito Una espiral Una espiral Van limpiando Eh... Daño de las unidades De guarnición Un 15% Obvio Y más daño ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo limpian! ¿Eso es un boss? Hostia, esos son bosses, ¿no? Juntar dos torres Y mejorarlas Es que están ya a nivel 2 Creo que no me deja Vale, les mato Impulsado de la luz Y no, impulsado por la luz Aumenta la velocidad De todos los proyectiles De la torre Ah, pero no tengo torres, tío Lamentantes Una torre ¡Ay, le he dado a saltar! Una estructura Daño de torre Otra estructura ¿Puedo poner una torre ahora? ¡Oh, ahí está boca! ¡Qué mal rollo! Guarnición y guarnición ¿Cómo las junto? Ah, claro ¡Ah, coño! Pero yo pensé Que tenían que ser iguales Hasta luego, Kaderin, linda Buenas noches Yo pensaba Que tenían que ser iguales Guarnición, tío Bueno, espérate un momento ¿Puedo mejorarlo? ¿Cómo la...? ¿No puedo mejorar Esta con esta? Destruir No quiero destruirla Pero me gustaría Mejorar esta con esta Y no sé cómo se hace Porque no quiero ponerla Quiero poner una torre Vale A ver, mi guarnición Está rota, ¿eh? O sea, mis tropas Están rotas Ah, torre Esto es lo que yo quería poner Una torre Torre ¿Dónde está la torre? ¡Aquí en el centro! Vale Aumento su rango ¡Oh! Va atacando en espiral O sea, en círculo ¿Cuánto pegará? Para mejorar torres Si no recuerdo mal Puedes jugarla Y pulsar el botón Junto a la X ¿Estás seguro? ¿Me estás engañando? Eh... Oye, el fuego mete, ¿no? Hostia, está viniendo Demasiada gente Una troleada Una torre Me llevo esto ¿Ves? Ahora sí me la mejora Ahora sí me la mejora Antes no me dejaba No entiendo por qué Me revientan, eh Tanqueo Dios, me están reventando Me falta daño Me falta daño Voy a palmar, loco Daño de las torres Vale, aguanto Aguanto un poco, ¿no? Bueno, para ser mi primera runita Mal, ¿qué pasa, Anger? Lindo La mejoro Perfecto Daño por cuatro El daño de la guarnición O velocidad de movimiento Daño, cabrón ¿Puedo dejarla aquí? No Igual la dejo ahí preparada Lo que pasa es que creo que no te deja combinar Dos torres iguales Si tienes un hueco ¿Sabes? Si tienes un hueco para poner una torre Una guarnición Creo que tienes que ponerla primero Aumenta el alcance de las unidades de guarnición Un 10% Voy a tener estas dos Otra estructura O 100 Oh, 100% de la guarnición Brutal O sea, ahora mis tropas hacen el doble de daño Ya, ya, lo vi, Anger Pero creo que si tienes un hueco No te dejan mejorar Toma, desgarro por ocho Y esto de aquí Mis tropas pegan el doble Son dios ahora Son dios ahora, eh Mis tropas ¿Qué es esta moneda? Eh, aquí hay oro ahora Vale, alcance de la torre Alcance de las unidades Velocidad de las unidades El daño de la guarnición Un 15 Esto es muy bueno también, eh Y... Voy a poner esto Full daño, ¿no? Hasta aquí llegué, creo, eh Hasta aquí llegamos, gente ¡Ah! He muerto Vale, ¿cuánta pasta he conseguido? Solo 86 Que poco, ¿no? Distribución del daño Sagrado, profano Y... Esto era fuego, ¿no? La torre de fuego, esa Vale Uy, ¿qué es todo esto? Desbloqueables Alcance del 100% de daño de guarnición Aumenta el daño de la unidad de guarnición Un 20% Alcance de la torre Para que empiece a golpear antes No es mala esa Esa no es mala Esto es bueno Trampa Elige una carta adicional Para conservarla Durante las recompensas Del final de la ronda Esto es bueno Por si quieres mantener Una carta en tu mazo He visto peores turnos Pero este... Administración me solicitó Que te diera acceso Al visor de recompensas Revisa tus tareas Desbloquea promociones Y contempla la existencia Mientras le echas un vistazo A tu vasta colección de cartas Aquí, recompensas 73 de 252 Hostia, no tengo nada Otra, 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 otra Gente, otra, otra, otra Dale, otra Vale, nuevas Quiero poner francotiradores de sagrado Una torre de sagrado No Crea una torre de artilleros Que dispara rápido Causa daño profano Vamos a probar eso Vale Míralo, el francotirador Vamos a acelerar, eh Que esto se juega mejor rápido Roca maldita Las rocas malditas ¿Qué hago con ellas, tío? El alcance de la torre un 10% El área de efecto El área de efecto De los proyectiles El daño de las torres ¿Qué hago con las rocas? Destierra esas cartas Las cartas desterradas No se podrán tomar en este turno Aumenta el daño profano Un 2% Las cartas solo valen para fusionarse Las rocas Así Aumenta el daño sagrado Un 10% El profano Yo tengo Mi torre sagrada, ¿no? Mi torre sagrada Velocidad de movimiento Las unidades Daño a las unidades De guarnición Vale Puedes dejar cartas En la zona de fusión De un turno a otro No me dejaba, eh Me la quitaba Ahora lo pongo otra vez Pero vamos Pero faro no tengo, ¿no? Vale Dos rocas Esta es mi torre Sí, ¿no? Esta es mi torre Mejorada Uh-huh Ah, tío ¿La puedo conservar? ¿La puedo conservar aquí? ¿Ves? Te la quita Te la quita Eh, fracotirador Vale Está a nivel 2 No puedo jugar Nada más Vale Vale, entonces Los yo sería Hacer esto No Hacer esto y esto Por ejemplo, ¿no? Fracotirador Nueva Vale Lo voy pillando Tío Solo puedo Solo puedo combinar Cartas de la misma rareza O sea, blanca con blanca Verde con verde Lo voy pillando, ¿eh? Lo voy pillando Tremendo vicio de juego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Re dispara Parece un búnker Un búnker nazi Parece esto El desembarco Normandía En las fracotiradoras Pegan, ¿eh? Vale Lamentantes No ¿Mensajeros del dolor? Sí Doble mensajero Del dolor Estructura nueva Estructura nueva 500 de vida máxima 100 daños sagrados Voy a duplicar el daño De mi torreta Duplicar el daño De mi torreta O poner una torre más Yo creo que Convendría una torre más ¿No? Hay que ser greedy Hay que ser cochinamente greedy Ahí Full greedy El área de efecto De todos los proyectiles Esto lo puedo La torre sagrada Sí Esta sí Ah, no Es profana No El fracotirador es sagrado Vale Entonces los fracotiradores Hacen el doble ahora Vale Pensé que era la torre Son los fracotiradores Los que hacen sagrado Vale Rocas fuera Mensajero del dolor Mira, mira, mira Doble mensajero del dolor Mensajero del dolor Detector del pecado Una torre de la torre Una torre básica Una torre básica Que causa daño sagrado Lamentantes Esto estaría guapo Lamentantes épicos Hay que buscar una Un hueco En el siguiente En el siguiente mapa Un hueco de torre Vaya combinación Acabamos de hacer aquí Mira los fracotiradores Como revientan Están rotos A ver Esto hay que combinarlo Ya no nos hace falta Con esto Pues son fracotiradores Arma de Dios No El alcance De las unidades De la guarnición Esto sí Para el fracotirador Para los fracotiradores Más alcance Y más daño Desagrado A los fracotiradores Le falta velocidad de ataque Sí Hay que buscar mejorar El artillero Y mejorar los fracotiradores Al último nivel Bueno No sé cuántos niveles Hay de rareza Hay uno más Por 8 Hay uno más Frank y manos rápidas Aumenta la velocidad De ataque de la torre Ah de la torre Tío El alcance De las unidades De la guarnición Voy a pillarme Lo de la torre Vale El francotirador También hay que mejorar O sea Hay que cambiar esto Ya Velocía de movimiento No Francotiradores Vale Pero no puedo utilizarlos Porque me hace falta El siguiente nivel Vale Daño de la torre Ya está Vale Me juego esto Dale Nada Estamos jugando Que flipas de bien Ahora Una vez pillas El rollo Una vez pillas El rollo Frankie Velocidad de ataque De la torre Daño de la guarnición Alcance de la torre ¿Lo puedo jugar todo? No No Dieciocho Solo hace la torreta Es poco Francotirador Me falta otro Francotirador azul Voy a combinar Las dos rocas Malditas Francotirador Vale Hay que buscar El otro Francotirador Estas no las puedo combinar Qué pena 75 Pegan ahora ¿Ahora qué? ¿Vinemos? Le están pegando Desde fuera de la pantalla A la bola Esta Mira, mira Les pegan Desde fuera de la pantalla Vale Dame esto Y dame esto Más 20 de suerte La suerte aumenta Tus probabilidades De obtener cartas De mejor calidad Cada vez que tomas Una de tu colección 100% Al daño profano Esto duplicaría El daño de la torreta Pero es que la torreta Tampoco hace tanto Quiero una ranura De estructura La que combine La puedes dejar ahí Vale, rocas Fuera Artillero profano Podríamos buscar Uno mejor Ah, ¿lo puedes dejar aquí? El francotirador azul Vale, bestial ¿Lo puedes dejar ahí? No Podría jugarla Como guarnición Pero igual es mejor Espérate Si la juego ¿Qué pasa? Si la juego No se va de mi mazo ¿No? Es que La puedo combinar Con el otro ¿Dónde está el otro? Mira Tengo otro francotirador Aquí Las puedo combinar Las dos Voy a jugarla Ah, desaparece El mazo Vale, pero Puedo mejorarla ahora Doble francotiradores Que están rotísimos Lo tienes que dejar Ahí arriba Sí Creo que no puedes quitarla Sino que la dejas ahí Y ya está Lamentante Yo quería poner esto Realmente Es daño de fuego Infernal Pero Eh Daño de sagrado Aumentar el alcance De las unidades Es que mira Matan fuera de la pantalla Los francotiradores Una fumada Sí Ya lo sé Pero Enrient Tengo aquí Otro francotirador azul ¿Vale? Este francotirador azul Lo podré mejorar aquí Entonces Estos dos estarán púrpura Y quizás se puedan combinar ¿Sabes lo que quiero decirte? Ahora En el siguiente turno Si me viene el francotirador Mejoro este Los dos serán púrpura Y quizás se puedan combinar Y dejo espacio Para 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 otra guarnición Alma de Dios Me voy a dar el castigo ¿Ves? Mira ¿Veis? Eso es lo que yo pensaba Se pueden combinar Dos estructuras Del mismo tipo y calidad Para tener una versión Más poderosa Toma Y me ha dado un logro Mejoro una guarnición Al nivel 5 Esto es lo que yo pensaba Y ahora puedo poner Lamentantes Pero no me dan mana Nada Lo que juego ¿Eh? ¿Cómo gestiono? A ver Las rocas fuera Lamentantes Daño a las unidades De guarnición Puedo mejorar Los francotiradores Y El alcance De los francotiradores Mira y se queda Esto aquí Los francotiradores Están demasiado Rotos No llegan Los enemigos No llegan Vale Francotirador Podríamos poner Más francotiradores O podríamos poner Otra Otra Lamentantes Artillero profano Perfecto Artillero profano Mejoradito Vamos ¿Cuánto pega El artillero profano? 25 Pega rápido Tengo lamentantes ¿No? Sí Tengo lamentantes Púrpura Ahora me vendrán Vale Daño de fuego infernal Aumenta la velocidad De ataque de la torre Un 10% Obtiene 10 de escudo Obtiene 100 de escudo Voy a pillar esto Voy a pillar la bendición Esta A ver 100% daño De fuego infernal Para los lamentantes Mira los lamentantes Van a entrar ya Con 100% Más de daño Alcanza la codicia Ah hemos pasado la gula Ahora estamos en la codicia Vale Lamentantes Y Ya está Son unos suicidas Los lamentantes Son literalmente suicidas El alcance De las guarniciones El alcance Ya no me hace falta Realmente Daño Sí Bueno, bueno Me están llegando Hostia Me están llegando Gente Me revientan Me revientan ¿Qué pasa? Escudo Las activas Se pueden usar Cuando no se es turno Y también se pueden configurar Para utilizar Suponamente las escritas Derecho Vale Hay que poner más fracos tiradoras Hay que poner más torres Quizás A ver Voy a combinar Estas dos A ver que sale Lamentantes Artillero profano No me sirve nada Tío Ah, me muero Tío Íbamos muy bien ¿Qué ha pasado? 99 dólares Íbamos súper bien Mira el daño sagrado De los francotiradores Vaya locura Lamentantes Ya fue infernal Un 20% Lamentantes El daño sagrado Un 20% No está mal Hay un montón De recompensas ¿No? Completo un turno Como Denny Fox Disfrutas algunas De las melodías Endiabladas Que el departamento De retención De empleados Creó Tienes mucha suerte La administración Me autorizó Para desbloquear El editor De listas de reproducción Qué guapo Quiero desbloquear Un personaje Hay una más Me ha encantado Los francotiradores Están rotísimos Los francotiradores Son la polla Quizá la torre Ha sido lo peor De todo La torre Ha sido una peste A ver Francotiradores Voy a repetir con ellos Oye Y la torre Y la torre Esta de daño De daño De fuego Como la veis Detector de pecado Doble sagrado Hacemos doble sagrado Vamos a probar Con doble sagrado ¿Qué es esta mierda? Disparo Vamos a probar Con doble sagrado Tío Centrarme en un solo elemento Daño Daño a las torres El cáncer de la torre El área de efecto De todos los proyectiles Daño Área de efecto Llevo todo el rato Mirando para un lado ¿Para dónde? ¿Qué estás diciendo Enfermo? Vale, voy a combinar esto Esto Profano, ¿no? Daño a torres Eh Me juego esto Y me juego esto también Vale Miras a tu derecha A ver, esto es el monitor ¿Vale? Aquí es el monitor De los comentarios Aquí El alcance de las unidades De guarnición Alcance no le voy a dar No me gusta nada De lo que me estás ofreciendo Voy a escoger esto Para combinar Sí, los tipos de daño Supongo que más adelante Habrá voces Que sean inmunes a algo Seguramente Ah, detector del pecado Tío, no puedo mejorarla Habría estado guapa Habría estado guapa, tío Bueno Tenía ahí doble mejora Arma de Dios Combinamos esto Con esto Otra arma de Dios ¿En serio? Vale, quita esto de aquí Combinamos las dos rocas Dame algo mejor La duración de las unidades Un 10% Para que duren más en tierra ¿No? Me llevo esto Vale, por ahora La partida está fácil La gula Mira, estamos en limbo Ahora ¿Qué puedo combinar? Velocidad de movimiento Las unidades Fuera Daño de la torre No Haría efecto No sé qué Daño de la guarnición Espérate Voy a combinar estas dos ¡Fragotiradores! De puta madre ¡Pum! Épico Hay mi ojo Hay que mejorar El detector de pecado ¿Eh? Pero si ataque Por dos Por cuatro Por ocho Por dieciséis ¡Mamá! No tengo nada Que aumente el daño De sagrado O sea, no tengo Ninguna carta Que aumente el daño De sagrado Lo necesito Fui, Fernando Profano, ¿no? Área de efecto De todos los proyectiles Bueno Las pillo para combinarlas ¿No? O sea Ranura de estructura ¿Qué es mejor? ¿La suerte? ¿O ranura de estructura? Va a pillar la suerte A ver qué tal Vamos Yo creo que estructura También es conveniente Poner, ¿eh? Vale Francotiradores Hay que quitarnoslo Ya de aquí Esto hay que mejorarlo Detector del pecado Toma Dos niveles Del puto tirón Mira cómo dispara Y se puede multiplicar Otra vez por 16 Qué locura Hemorragia Área de proyectil Profano, ¿no? Vale Pues hago esto Y esto Y... Supongo que esto Y esto lo guardamos Supongo Gente, opinión del juego Hasta ahora Está guapo, ¿eh? Cuanto más lejos llegas Y cuanto más entiendes Más disfrutas Persiste... Persiste... No Eh... Roca Roca Mejorar Unidad de guarnición Esto... Ahí, podríamos combinar Estas dos cosas Es que la duración Es importante Y el daño También Las rocas Aunque las combines No se te van del mazo No, me está molando un montón ¡Hostias! ¡Mil bitazos de Marklap! ¡Mil bitazos! Lo que pasa es que No tengo el... Hace rato no te he dado bits Recomiéndame un buen juego O regálame una clave timidita por ahí ¿Quieres que te regale algo, Marklap? Luego te paso alguna clave, ¿vale? Gracias por esos mil bits, tío No tengo... No sé por qué no está la alerta De las donaciones, tío No está activa Gracias por esos mil bits De verdad, Marklap Luego te paso alguna clave timidita, ¿vale? Recuérdamelo por el disco o algo Bueno, yo me acordaré Gracias, tío Muchas gracias, de verdad Gracias, gracias a ti Ah, si tienes menos de 10 o 12 Se recargan automáticamente Puede ser eso Alcance Daño de la guarnición Daño de la guarnición Mis francotiradores pegan poco, creo, ¿eh? ¿Cuánto pegan los francotiradores? 35 ¡Oh, qué poco pegan los francotiradores! Bueno, hace rato no te daba bits A ver Recomiéndame un buen juego Regálame una clave timidita por ahí Guiño, guiño A ver, ¿qué tengo por aquí? Marklap ¿Qué género te gusta? Detector del pecado Esto habría que combinarlo, ¿no? Espérate, hagamos una cosa Vamos a combinar dos rocas Vamos a combinar doble detector del pecado Va a llegar el detector del pecado A ver si conseguimos otro azul Metroid, Beny, RPG o Roguelike Vale, tengo algo para ti Vale, tengo algo para ti Luego te lo paso Dios, lo que pega la torreta, hermano ¿Qué es esto? Mientras haya tres estructuras De distinto tipo de daño Se multiplica el daño de las estructuras Por un 130 No me jodas, tío Voy full sagrado A ver, podríamos poner dos torres más Que sean diferentes Pero eso es mucho tiempo, ¿eh? Me la va a llevar Me la voy a llevar igualmente Hostia puta A ver, necesito ¿Confiamos en solo dos torretas? Podemos multiplicar el daño de la torreta, ¿eh? Voy a confiar Es que mi torreta es Jesucristo Vamos a combinar estas dos Artillero El daño de la torre Un 15 Vale Nada, un loco el mal Claro, un loco Tengo el mazo 14 cartas Mira la trinidad, tío Y esto como se juega O sea, lo juego sin más, ¿no? Vamos a combinar Esta y esta Francotiradores Toma la siguiente carta del mazo Sin costo alguno Vale, vamos a dejar aquí Los francotiradores, ¿no? Trinidad Vale, se gasta Desaparece Tengo 11 cartas En el mazo Wow, es que pega muchísimo La torreta del medio, ¿eh? Vale, me rusheó la gula Estamos en la gula ahora mismo, ¿eh? Vale, rocas Rocas Esto podemos combinarlo con... Con esto, por ejemplo Daño fuego infernal Esto es una torre de otro elemento Podemos llevárnosla Ah, no, pero esto es torre Torre solo puede haber una Necesitamos un guarnición Hay que mejorar el detector del pecado ya, ¿eh? Esta torre hay que mejorarla A legendaria Por dos la velocidad de ataque Puede haber más de una torre Se ponen una encima de la otra No me digas eso Pero eso no te lo explican Eso no te lo dicen Los guarros Vamos a mejorar Estas dos cosas Tengo dos guarniciones azules Marklap 99 hectares Regalado una sub Marklap, además regala cinco subs A Dante A Daniel A Michi A Ashen Y a Mayeli Regalado una sub Regalado una sub Gracias, Marklap Te has calentado, ¿eh? Marklap 99 hectares Regalado una sub Nada de putos locos Gracias, tío Oís escenas, ¿eh? Marklap 99 hectares Regalado una sub Gracias, Marklap, lindo Marklap 99 hectares Regalado una sub ¿Por qué habla así el bot? Yo qué sé, tío Porque es gracioso Las dos piedras Ay, no vi lo que era el reloj Sí, sí Hoy a Fredo le molesta todo Está de un Está de un ¿Cómo se dice, loco? Está tonto Está bobito Lamentante No puedo mejorar los lamentantes O sea, combinar los lamentantes No puedo hacer nada con estas cartas Son una mierda Es enorme el proyectil El daño a las unidades Con acción un 20% Esto no es mala, ¿eh? Aumenta hasta esa carga De todas las actividades Un 10% Vale Mensajeros del dolor De nivel 4 Me lo tengo que llevar Lo siento, tío Me lo tengo que llevar, tío Me lo tengo que llevar ¿Sabes? Multiplica mis dos Mis dos torres Estamos en la codicia ya Aquí fue donde perdí Mira lo que pega la torre 120 Ha sido win Pillar el El sagrado por dos Ha sido bastante win Eso sí Va a venir algún boss Que tiene inmunidad Sagrado Y nos va a joder Vale, podríamos combinar Estas dos cosas Ni tan mal El daño a las unidades De guarnición Venga va Que los acotilares Hagan algo Por cierto Estas monedas De que valen, tío Esas monedillas De que valen Para comprar Pero para comprar ¿Qué? 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 Vale, roca Roca Aumentar la velocidad De todos los proyectiles De la torre Un 15% Eso es god, ¿no? Eso yo creo Es bastante god Para contratar Bueno, ya empieza a ser duro esto O sea Me imagino que me suma dinero El final de la run Es lo que me decís Que me suma dinero Va, detector del pecado Es que esto es un 15 y un 15, tío Es demasiado bueno eso Es que la torre central Es una barbaridad Hostia, buena suerte Vamos a combinar esto Con No me ha dado Ni... Ay, qué mierda Mientras haya guarniciones profanas Y sagradas en el juego Aumento la reducción De las guarniciones Un 50% A ver, puedo llevarme Esta torre He pillado la torre profana ¿Verdad? La he pillado Sí Mamma mía Lamentantes De nivel 5 Ah Esto es comprar No puedo, tío Ahora podemos comprar Esto es nuevo, ¿verdad? Lo de comprar Me suena que es nuevo Bueno, me llevo el detector del pecado Y así lo mejoro Marca oscura Crea una marca oscura Que maldice a los enemigos Que la pisan Recuperas 1% de vida Cuando un enemigo maldito muere Ah, me he caído sin dinero ya 100% de daño profano Está desapareciendo guarnición Venga, esta vez sí Vale, tenemos hueco más Vamos a poner la... La torre A ver si me la dan Vale, detector del pecado Voy a dejarla aquí puesta Y luego las combinaré Vale Cuando me den la otra torre Combino estas dos Y la pongo encima, ¿no? Estamos en la rabia Hostia, pero dos torres de estas Es una fumada, ¿no? Te conviene combinar Yo creo que no, ¿eh? Es que dos torres de estas Es una locura Claro, con razón había monedas En el nivel anterior Era la codicia Era el nivel de codicia Te dan monedas Vale, el fracotiro es a tope Vamos a combinar esto con... Esto Soy una bestia Soy una bestia Por dieciséis Pega esto No se acerca nadie Y francotiradores A ver ¿Puedo combinar algo? No puedo combinar nada Loco Mira la torre Mira la torre Se buguea, ¿eh? Hostia, me han dado Full run sagrada Eh... Aumenta el daño sagrado Un 10% La verdad Eh, pero Va a venir algún boss Con inmunidad sagrada Y me va a meter la polla Por el culo Ya verás Lo estoy viendo venir, ¿eh? Vamos a poner otra torre O algo, ¿eh? Vale ¿Qué podemos poner ahora? El daño a las torres es un 15 Velocidad de ataque a las torres es un 15 Eso es una locurota Vale Lástima que no estemos aprovechando el buffo de la trinidad Que es un 130%, ¿eh? Hostia, los jesucristos estos Nah, los borro, pío No tienen oportunidad ninguna Estamos en la herejía A ver, el detector Podemos poner otro El detector del pecado Es que creo que voy a poner Otro detector del pecado, ¿eh? Es que creo que voy a poner Otra torre de pecado Es que la voy a poner Triple torre de sagrado La pongo Triple torre sagrada Hombre, a ver Podríamos poner Escúchame Podríamos poner un lamentante Y luego una profana Y tendríamos el buffo de la trinidad ¿Sabes? Si desbloqueamos otro hueco Y ponemos esas dos torres Tendríamos el buffo de la trinidad Es un 130%, tío ¿Qué haríais vosotros? Me tienta, ¿eh? Me tienta infinito eso Trinidad y cerresco Vamos a intentar buscar El hueco que nos falta Y lo ponemos Mira, artiller profano ¿Vale? Ahora simplemente Nos faltaría un hueco más Este mejor Vale Es que voy bastante Voy muy fuerte Si conseguimos un hueco más Sacamos el buffo de la trinidad Y ahí sí que se va a aprender esto Lamentantes Ya los tengo, ¿no? Los lamentantes ¿Sí? Ah, pero Los tengo verdes Que son una pochada, loco Pero si atacan las torres Son 15 Eso es una locura, en verdad Si lo combino ya Voy a combinar esto, ¿eh? Francotiradores Destierro Ah, no me gusta esto A ver, esto aquí Y esto aquí Francotiradores Otra vez, coño Vale ¿Tiene que ser torre Para que se te dé la trinidad? Creo que no Creo que simplemente estructuras Estructuras Hay que poner los lamentantes Para tener profanos Fuego infernal y sagrado Si tienes los tres elementos Ganas un 130% ¿Qué coño es eso? Ganas un 130% Vale Vamos a poner esto Con los ¿Qué haces? ¿Qué haces, Gerier? ¿Los lamentantes? ¿Eres bobo? Casi tiro los lamentantes A la basura Soy retrasado Pecadores castigados Pecadores castigados Dos mil y pico Joder Joder con los francotiradores Qué pesado Tío Ahora me dan otra vez Por dos de sagrado ¿Te imaginas? No creo Podría poner una torre De nivel 5 En lugar de los lamentantes Lo prefiero Bueno, me voy a dar ambas cosas Así subimos el artillero también Hueco Hueco Qué locura Dámelo Dámelo ahora mismo Lamentantes No, lamentantes no Es este que tenemos El desgarro Hay que poner el desgarro Es fuego infernal, ¿no? El desgarro Sí Hay que poner el desgarro No los lamentantes Los lamentantes son una mierda Es más Esto y esto Lo vamos a combinar Artillero profano Estamos en la violencia Aquí también hay monedas Vale, tiene que venir la carta ¿Eh? En algún momento Ahora No me viene, tío Vale, esto fuera Desgarro Ya no me hace la pena combinar nada Estoy tan fuerte ya Sí A ver Puede haberla quitado y poner la otra Pero Soy gilipollas Aquí está el desgarro Vale Entonces tenemos ya el bufo, ¿no? A ver ¿No? Fuego infernal Profano Y sagrado ¿Por qué no? Y me mejoro esto también No se ha activado esto Mientras haya tres estructuras De distintos tipos de daños En el juego Se multiplican daños Las estructuras Por un 130 No se ha multiplicado, ¿no? Pegas 300 con la... ¿Seguro? ¿Se ha activado? Bueno, pegó un cristo Estaba mirando yo aquí, ¿sabes? Daño de torres 507 Sí, sí, sí Yo creo que... Sí, claro Se ha sumado 507% daño de torres Esto es una locura De juego, tío Artillero profano Podríamos quitar este detector Del pecado Y poner otro profano Pero no merece la pena Porque yo Sagrado con 300 Y profano 100 No merece la pena Daño profano Crítico de profano Un 3% Venga Qué locura de videojuego ¿Eh? Qué vicio Vale, ¿qué me das? Más crítico Pero si me viento Las unidades No me interesa eso, ¿no? Pero, sin embargo Daño sagrado Un 10% más Y un poquito de critiquing Eso sí me interesa Tío, quitaría los francotiradores Si consigo otro detector Del pecado Quitaría los francotiradores Seguro, 100% Voy a pillar esto nada más Bueno, voy a pillar Voy a pillar cosas Para combinar 100% de daño De la guarnición Esto es de los francotiradores O pillamos una estructura más Una estructura más Venga, la última Aquí tendríamos Las 6 estru... Fraude Uf Mira lo que me ha venido Loco Mira lo que me ha venido Loco Vale Vamos a combinar Las dos rocas Voy a pillar cualquier cosa Tío, me da toque Ver este detector en violeta Estamos en el fraude La velocidad de los proyectiles ¿Cuántos niveles tiene esto? Sí ¿Qué es lo de destierro? Si la combino Vale, vamos a combinar Esto con esto ¿Qué pasa si combino Dos de estas? Aumenta el daño De las estructuras Un 10% Por cada estructura Distinta Esto es una fumada ¿No? Nunca has llegado tan lejos Nah, Enrien Te falta... Te falta odio Te falta sagrado Mejor dicho, Enrien Te falta sagrado Arquitecto Arquitecto está roto Ah, si solo pones una Te permite esterrarla O sea, quitar... Ah, vale Eso no lo sabía Tío, los francotirones Los voy a mandar a la mierda Estaría bien poder ver Cuánto daño han hecho ¿Tú te vienes con papá? 100% daño De fuego infernal 500 de vida máxima Regeneración de vida Por segundo Ah, fuego infernal Traición Estamos ahora Estamos en la putísima traición O sea, si hago esto Ah, destierro Vale Me la quito del mazo 466 Pega cada Noveno círculo Eso es lo que estaba pensando ¿No? Son los círculos del infierno Evidentemente Y creo que la traición Es el último De hecho Es donde estaba Judas Iscariote ¿No? Aumenta la probabilidad Crítica de lo profano Por culo, coño El más profundo Y frío de todos Donde estaban Los traicioneros Eh, que es esta mierda, coño Todas las estructuras Son legendarias De nivel 5 Vale Eh Vamos a combinar estas dos ¿No? Bueno, un brazo Sí, vamos a abrarlas Vale Tiene unos niveles Pues este debe ser el último Entonces Nos vamos a pasar el juego En directo En nuestra primera run Bueno, la segunda La tercera, ¿no? Es la polla Este juego, tío A ver, roca Roca Doña profano No me gusta nada Lo que me estás dando Perro Venga, Facu Coge esta hora entera De vídeo Y haz un edit 515 Pega la torre Que barbaridad, eh El, el, el Uh, el arquitecto A ver cuánto Esto me aumenta todo 587 627 627 ¿Habrá algún boss final gigante? Tengo mucha curiosidad, eh Vale, arquitecto otra vez Velocamente a las unidades ¿Qué pasa, Farolino? Lindo ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto dinero voy a ganar Después de esta run? Me van a dar mil pavos, ¿no? Dos mil Me van a pagar el sueldo de Twitch Eh... Eso estaría bien utilizarlo, ¿no? Jugar esto Jugar esto Y jugar esto Creo que es el último nivel ya Este, eh Esto es la última Hostia, cuánta peña Se va a quedar en... Sí, sí, sí Se va a quedar en 599 No voy a poder subir a 600 Tú... Lo lograste Nunca dudé de ti Desbloqueaste el modo sin fin No obtendrás recompensas en este modo Pero podrás usarlo para probar tu entereza Toma Revolta la recompensa Sacrifica 100 cartas Castiga 500 A 5.000 pecadores 800 de tiro Mira el daño Mira el daño, tú El infernal El profano Y el sagrado Pero si ataque De nivel 4 Daño sagrado De nivel 4 Un 30% Área de efecto De nivel 4 Daño un 20% De nivel 4 ¿Qué es esto? Si no tienes escudo Obtienes 200 Sacrifica 50 cartas Aumenta el daño profano Un 50 Pero disminuye el sagrado Un 20 Vale, esto es para cuando vas a run De un solo daño Destruye 3 cartas A la historia de tu mazo Y aumenta el daño De las torres y guarniciones Un 50 ¡Dios! Buen turno Con eso administración dejará de molestarme por completo Al menos durante 1 o 2 minutos Hablando de perder tiempo Si te considera digno de confianza Para tener acceso al correo electrónico Diviértete Parece que te guío un correo electrónico nuevo Seguro que es spam Pero la política de la compañía establece Que debes leerlo de todas maneras Parece que por fin te está yendo bien Oye, no le digas a nadie Pero encontré un buen documento escondido entre mis archivos Lo subí a tu computadora Parece algún tipo de hallazgo de administrador No sé para qué sirve Pero se me ocurre que podríamos trabajar juntos para descubrirlo A ver un momento A ver Retiro obligatorio de la compañía 4.35 de la mañana ¿Qué hora es? No Linda arroba Deusvult.com El gobierno Hola queridos empleados de Deusvult Gerencia me pidió que les recuerde A todos el retiro obligatorio de la compañía Que se llevará a cabo muy pronto Como siempre Cualquier tipo de pecado está totalmente prohibido No se tolerarán las bebidas Comidas Interacciones íntimas de ningún tipo La soberbia Ni la avaricia Fredo Aparta Recuerden traer toallas adicionales para la playa Y mucho protector solar Ya que no queremos que nadie vuelva a sufrir quemaduras Por el sol infernal Este retiro usará parte de sus vacaciones pagadas Si no las tienes No se preocupes Utilizará los días de baja por enfermedad Hostia Que grandes Recuerden seguir siendo felices Linda Tarr Gerente de felicidad de la compañía Deusvult Es la polla este juego ¿No? A ver llave Aquí ¿Qué será esto? Hay que meter 6 llaves Aquí Ahí lo he borrado Vas a liberar a Lucifer Turno normal Defiende los 9 círculos del infierno Completa los desafíos Y obtén créditos Turno sin fin Sobrevive tanto como puedas Obtengo una puntuación alta Tengo mil pavos Puedo desbloquear Usted tiene cara de malo Empleo desconocido Colecciona rocas Es un pasatiempo extraño Pero para gustos hay colores Todo el daño aumenta Por la cantidad de cartas de roca en juego Las cartas en las zonas de sacrificio Desaparecen al pasar las rondas Pero no hay problema Que se convierta en rocas Hostia puta Me convertí todas las cartas en rocas Que hijo de la gran puta Obtiene trato oscuro La habilidad de sacrificar vida A cambio de tomar una carta adicional Y recuperar Maná Obtiene lamento La habilidad de volver a sacar una mano Una vez por turno Las cartas en las zonas de sacrificio No se pueden volver a tomar Puede bloquear ranuras de sacrificio Por maná Y evitar que las cartas se descarten Entre cada ronda Empieza con 3 ranuras de estructuras abiertas 3 ranuras Tiene acceso constante A una grieta de tienda Y se obtiene oro Al sacrificar cartas En lugar de volver a lanzarlas O mejorarlas Hostia Claro Cada uno tiene cosas Cada uno tiene un montón de cosas A ver Podemos desbloquear a Fredo Y A Wasnein Por ejemplo Porque sigue poniendo A contratado Contratado Vale Vale Pero voy a dejarlo por aquí Gente Que estaba grabando para Youtube Y creo que Capítulo redondo Hemos ganado Ha sido una run De la polla Me lo he pasado increíble Deja tu like Vale Y vente a Twitch Que juegaso Tío No lo conocía Me lo he pasado como un niño Chico No lo he Gusto Y en la polla Deja tu queignant Quequote's Y en el primer Y en un segundo reauencia